En las últimas horas, China pide que se investigue las acciones de Estados Unidos en los 20 años de ocupación militar en Afganistán. La Armada de los Estados Unidos está fuera de base buscando tres buques submarinos que aparecieron de repente en el Mediterráneo y no los han podido detectar por sus radares y tiene con preocupación a la flota de la OTAN. Arabia Saudita fue golpeada con misil balístico. General de las Fuerzas Militarias dice que el retiro de las tropas de Estados Unidos podría generar un conflicto civil en Afganistán. La OTAN pide a Rusia y a China unirse a combatir grupos criminales en Afganistán. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y estén pendientes de toda nuestra información aquí en Noticias de Última Hora. Este es el desarrollo informativo para hoy. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este nuevo segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora. La potencia asiática está muy sigilosa y diplomáticamente le está pidiendo al mundo que se investigue lo sucedido tanto la evacuación fallida de las tropas de Estados Unidos así como todo el desastre militar que dejó la nación norteamericana al mando del gobierno de Joe Biden. Y este punto ha sido la talanquera para el gobierno demócrata y lo está aprovechando al máximo tanto Rusia como China para afectar de una manera u otra la imagen del gobierno de Joe Biden ante sus aliados en el planeta y es así como muchos analistas y expertos internacionales ya vienen pregonando que la época de la superpotencia militar para Estados Unidos está llegando a su final y el control de las economías a nivel mundial y la creación de democracias está viniéndose abajo. Es decir, ya muchos países no comen de cuento y esto mucho más cuando el gobierno demócrata está en el ojo del huracán por la retirada de las tropas de Afganistán y las 13 bajas en el ejército y por esto China en las últimas horas ha comenzado a decantar lo que sería su estrategia política internacional en contra de la nación norteamericana y quiere imponer condiciones bastante fuertes a Estados Unidos y esto con el fin según los expertos militares de que bueno ya estuvo bueno de enviar tropas a las naciones y armar invasiones de buenas a primeras solo con el fin de buscar sus propios intereses. Y lo segundo, según el gobierno de Xi Jinping, sería una razón de peso que se debe de tener en cuenta por la justicia internacional y es que se debe de dirigir una investigación sobre el papel y las acciones ejercidas por el ejército de los Estados Unidos en el territorio afgano y a juicio del establecimiento en Pekín. Allí se cometieron crímenes de guerra por unidades militares del Pentágono y esto por los señalamientos del último ataque ejercido por tropas norteamericanas y que acusan a Estados Unidos de haber lanzado un bombardeo a una casa donde había infantes con una familia y acabó con sus vidas. Y China también está exigiendo que Estados Unidos debe de asumir las consecuencias de sus actos y que pague por lo que hicieron en suelo afgano. Exigen también que se debe de hacer parte de la reconstrucción de Afganistán y diciendo que el gobierno chino, que ellos harán lo propio con los talibanes en temas de reconstrucción. Y bueno, esto se pone bastante interesante en el ámbito de las tensiones entre Estados Unidos y China ya que después de este desastre militar proporcionado en Afganistán los Estados Unidos siguen pretendiendo buscar conflictos a nivel internacional y específicamente provocaciones en aguas internacionales como por ejemplo, hablemos del mar de China Meridional teniendo su presencia naval y realizando ejercicios militares y esto pues a China le va a poner un tate quieto ya que ha iniciado en las últimas horas y está preparando nuevas condiciones y reglas para quienes piensen navegar por estas aguas internacionales cerca de la nación china. Van a exigir los chinos que quienes lo hagan y no lo puedan hacer como Pedro por su casa y todos deberán avisar cuando vayan a navegar su pena de sanciones del gigante asiático. Esto se veía venir señoras y señores y amigos de noticias de última hora pues esto es la respuesta tácita de China a la actitud de Norteamérica provocando a la nación de Asia y China pues no vio mejor momento que este el que ha demostrado el gobierno de Biden con su debilidad total y su mala imagen ante los países del mundo y según expertos internacionales ya Estados Unidos ha perdido el terreno en el plano político internacional si bien hay muchos que defienden a los demócratas también es cierto que muchos nunca estuvieron de acuerdo en la forma como actuó el gobierno Biden tras la retirada de las tropas norteamericanas lo cierto es que ahora en este plano ya muchas naciones no le tienen el mismo respeto a la nación americana y aquellas que no lo tenían pues mucho más tendrán razones de peso para no hacerlo China está sacando sus garras para someter a Estados Unidos y quitarle la actitud de supremacista y querer meter las narices a todos los países queriendo llevar y controlar las democracias y sus economías de esto ya se cansó Rusia, China, Irán también la incluyen en esta investigación estamos hablando del artículo del show Morning Soul de China este informe en este informe se habla que el gobierno del Daragón Rojo se ha comprometido en ayudar a reconstruir Afganistán pero eso sí, deja en claro que lo que hizo Estados Unidos en sus 20 años de invasión es un completo desastre y señala que se fueron las tropas dejando caos y miseria y por eso en las últimas horas le están exigiendo al gobierno Biden que debe de comprometerse a llevar ayuda humanitaria a Afganistán y sobre todo la ayuda económica a este país con el fin de que la moneda local no llegue a un caos y su economía colapse pues se ha tenido la información del inminente colapso que pudiera sufrir la moneda de este país si no se inyecta un buen plan económico después del caos y la retirada de los Estados Unidos del país que ahora está en poder de los talibanes también se sabe que por el momento los talibanes no han podido acceder al oro afgano que ha sido llevado a Estados Unidos y expertos internacionales aseguran que este caos fue fabricado presuntamente por Estados Unidos para que China y Rusia salieran afectadas pero aquí está pasando lo contrario todo indica que Rusia y el país que dirige Xi Jinping ven este colapso como otra oportunidad de poder influir en esta región y la oportunidad de reconstruirlo para beneficiar la industria china y la rusa donde se va a necesitar mucho material para las construcciones de esta nación y por supuesto el dinero que se debe de invertir será bastante significativo y esto también la ONU se lo ha pedido a los Estados Unidos y la OTAN también debe de estar incluido en la reconstrucción de esta nación así como destinar economías a la ayuda humanitaria que el país pueda funcionar de una manera normal y que se pueda tener una estabilidad social para que de esta forma la economía no colapse es lo que está pidiendo China y la inflación no llegue a topes de inflexión de que puedan colapsar la economía de los afganos pero también China es muy tajante diciendo que hey, Estados Unidos debe de pagar por sus crímenes en los 20 años de permanencia en el territorio y esto lo dijo China en una junta de las Naciones Unidas donde pidió no, exigió que se investigue el asesinato de los civiles en mano de las fuerzas y tropas lideradas por los Estados Unidos en Afganistán aquí China le dice a Biden hey, mira, párale, no más, has estado dos décadas y destruiste al país y ya la gente no aguanta y es así como Estados Unidos abandonó Afganistán y según Biden todo fue un éxito pero China será la que ponga en aprietos a la nación norteamericana para que se investigue esta serie de crímenes en contra del gobierno norteamericano en las Naciones Unidas y también en contra de las tropas del ejército y del Pentágono dice China que esto jamás debe olvidarse y ser borrado de las mentes por ejemplo, se habla de los operativos en contra de los yihadistas cerca del aeropuerto donde perdieron vida civiles e infantes y esto se pone bueno porque anteriormente cuando Estados Unidos denunciaba este tipo de casos en contra de algún país casi siempre se conocía de alguna sanción o de algún castigo para el acusado y a este nivel ya llega China donde quiere exigir una sanción por los crímenes de guerra que ha cometido la nación de Estados Unidos en Afganistán y ahora pide sanciones al imperio que fue intocable durante muchas décadas en caso de que se encuentre culpable de los hechos a los que se le señala bien, pero la cereza del pastel de China es como ya les conté le va a poner un corte a las intenciones de Estados Unidos de estar realizando provocaciones en el patio de China estamos hablando a nivel marítimo cerca de China y se ha cansado totalmente y va a poner a raya la flota naval de la OTAN y a Occidente porque China aprobó una nueva ley que va a exigir a los buques que entren en aguas de China Meridional que van a tener que avisar sea cual sea su carga, sea peligrosa o no deben de enviar una notificación a Pekín para poder ingresar a estas aguas y como les dije los expertos en política internacional dice que esto es una respuesta ante las acciones marítimas de Estados Unidos y las provocaciones de la OTAN que van a cumplir misiones a defender territorios que no les pertenecen y en estas travesías pues llegan a aguas de China y cualquiera que lo haga se va a ver involucrado en una multa de 47 mil dólares y esto ya lo venía advirtiendo el gobierno de Xi Jinping se cansó y ahora está en la orden aquí está el tema donde se pone candente porque vamos a ver si Estados Unidos va a aceptar esta imposición es más que obvio que aquellas naciones que no acaten esta ley si no las cumplen con las multas pues sencillamente el gobierno de Xi Jinping se vería abocado a tomar acciones más fuertes porque sencillamente los chinos no quieren ver buques de Estados Unidos ni buques de la OTAN en aguas de China Meridional y todo porque allí está incluido el tema de la soberanía de Taiwán que dice China que le pertenece y es así como Xi Jinping es cada vez más rudo con los americanos y es muy celoso con la isla de Taiwán que ya no quiere que Estados Unidos le dé su apoyo al gobierno de la isla que no lo haga porque esto podría desencadenar en una tercera guerra mundial y nada ni nadie puede separar la unificación de China continental y al final Taiwán puede estar sufriendo las mismas consecuencias que Afganistán y como quien dice a la isla le tocará pagar los errores que cometa la administración Biden de otro lado de la información mucha atención amigos de noticias de última hora entró en desespero el Pentágono en las últimas horas y está tratando de encontrar dos submarinos rusos que aparecieron y desaparecieron de insofacto en las aguas del Mediterráneo según el diario ruso avia.pro todo esto sucede luego de que tres buques submarinos de la Armada de la Federación Rusa hubieran aparecido en el Mediterráneo Oriental y es así como la OTAN va a seguir de cerca a los submarinos rusos y el resultado fue que dos de ellos se hundieron y ya no pudieron seguir siendo rastreados por los equipos de los buques de la OTAN y también pusieron en marcha un operativo desde el aire sin resultados positivos en su búsqueda esto ha tenido con los pelos de punta a la alianza Atlántico Norte porque ellos presumen que esto podría convertirse en un ejercicio de guerra real ya que simultáneamente en el momento pasa un destructor de misiles norteamericano por el estrecho del Suez y este podría haber sido blanco según la OTAN de los misiles de los submarinos rusos pues lo podrían considerar un enemigo potencial según había punto pro y atención porque Rusia le respondió a Estados Unidos sobre su intención de buscar los responsables de lo que pasó en Kabul que dejó la baja de 13 militares estamos hablando que la funcionaria Sara Jova le dijo a la nación norteamericana de que quiere vengarse ahora porque su anterior misión fue un total fracaso en Afganistán según los medios internacionales dicen que el gobierno de Vladimir Putin asegura que la nación norteamericana planea vengarse sus propios fracasos en Afganistán según lo afirma la portadora del ministerio de relaciones exteriores María Sara Jova en una entrevista que le dio al medio radio Rossi y esto fue el 26 de agosto 13 militares norteamericanos caídos junto a decenas de personas en una arremetida perpetrada por la facción afgana del estado islámico cerca del aeropuerto ese mismo día el presidente Joe Biden autorizó a los comandantes del ejército a efectuar cualquier medida para localizar y acabar con los autores del mismo según anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jeff Psaki que dijo la canciller ya escuchamos declaraciones de Washington de que se vengan de lo sucedido en Kabul en el aeropuerto cuando los ciudadanos estadounidenses fueron eliminados pero los ciudadanos afganos también fueron allí abatidos señaló la vocera de la cancillería rusa Sara Jova recordó que Estados Unidos estuvo en Afganistán en una misión de venganza durante 20 años y llevaron a cabo la misión precisamente por esto resulta que ahora se vengan por su anterior misión que fue un total fracaso apuntó la portavoz rusa vamos a cambiar de información mucha atención porque en las últimas horas se han conocido las declaraciones de un general del Pentágono en donde dice que la retirada de Estados Unidos podría conducir esto a una guerra civil y la reconstitución de Al Qaeda en Afganistán se habla que un alto cargo militar expresó manifestó a los medios de que los militantes en Afganistán pudieran establecer un gobierno sostenible y advirtió que el vacío de poder y el caos pueden llevar al resurgimiento de los grupos al margen de la ley y esto pues se da tras la caótica retirada de la nación norteamericana y este militar que se llama Mark Milley que es presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos afirma que allí podría producirse un conflicto civil según lo ha afirmado el jefe del Estado Mayor Conjunto que dijo en palabras citadas en este video mucha atención mi estimación militar es que es probable que se desarrollen las condiciones de una guerra civil aseveró el general durante una entrevista con Fox News después de su toma de control relámpago de Afganistán los talibanes ahora controlan la mayor parte del país excepto los últimos focos de resistencia en el valle de Panjshir así continúan los fuertes enfrentamientos en la región estratégica a pesar de que ambas partes insisten en tener ventaja y afirman haber infligido grandes pérdidas a sus enemigos al respecto también Mayer expresó dudas de que los talibanes puedan establecer un gobierno que sea creíble y sostenible y dijo que el vacío de poder y el caos podrían llevar al resurgimiento de Al Qaeda y el Estado Islámico y grupos al margen de la ley se podría ver un resurgimiento proveniente de esta región general dentro de 12, 24 o 36 meses seguiremos monitoreando esto dijo el alto cargo militar para mantener a Estados Unidos a salvo la administración del presidente Joe Biden prometió anteriormente continuar con las misiones antiterroristas pero el jefe del Estado Mayor admitió que sin tropas en el terreno y capacidades de recopilación e información Washington tendrán que establecer algunas redes de inteligencia humana tendremos que continuar realizando operaciones de ataque si existe amenaza para Estados Unidos señaló el principal general de la alianza del Atlántico Norte que ha solicitado ayuda a Rusia y a China también en la lucha contra los terroristas en Afganistán es así como el secretario general de la OTAN mucha atención Jen Stoltenberg emitió un comunicado en el que le pidió a Rusia y a China unirse a las fuerzas de la alianza Atlántico Norte para eliminar terroristas en Afganistán estamos hablando de grupos como el Estado Islámico dice el funcionario apoyo plenamente la idea de que toda la comunidad internacional incluida Rusia China deban de hacer esfuerzos para garantizar que Afganistán no se convierta en una región donde los grupos puedan operar libremente organizar planificar y financiar ataques a los países dijo el general de la OTAN James Stoltenberg la parte rusa y china no han respondido a las declaraciones y los expertos señalan que no se tomarán medidas en el territorio del país sin una solicitud oficial de Afganistán ya que antes se supo que Rusia y Beijing no tienen la intención de estropear las relaciones con los talibanes mucha atención porque esta noticia es interesante según había punto pro el día anterior un avión antisubmarino de patrulla militar estadounidense Boeing P-8A Poseidón fue visto cuando submarinos rusos frente a la costa de Chipre en la fotografía se puede ver como un avión militar estadounidense sobrevoló durante mucho tiempo una de las zonas del Mediterráneo Oriental y esto se debe presumiblemente al descubrimiento inicial del submarino ruso y su posterior desaparición hasta ahora se desconoce si los dos submarinos se mueven juntos o si el submarino sigue sin ser detectado cabe resaltar que esto se debe a las peculiaridades de los submarinos diésel eléctrico ruso del proyecto Varsavianca que aparecieron y desaparecieron en el Mediterráneo también las fuerzas de la OTAN casi nunca pudieron rastrearlos en aguas del mar Mediterráneo incluso en las últimas se encuentran a profundidad relativamente bajas y esto pone un poco asustado a la flota de la OTAN porque como quien dice podrían estar en la boca del lobo y no sabrían cómo proceder para poder defenderse en alguna agresión en alguna reacción por parte de los submarinos rusos de otro lado de la noticia un misil balístico desconocido golpeó a Arabia Saudita en las últimas horas un misil balístico de largo alcance golpeó la ciudad de Daman al este de Arabia Saudita el área de lanzamiento del misil balístico aún no se ha establecido sin embargo alcanzó un éxito un objetivo determinado de acuerdo con una serie de suposiciones se habla de la instalación de almacenamiento de petróleo mientras que los expertos están considerando dos posibles direcciones del ataque Irán y Yemen en los videos que se han presentado en las redes sociales estuvieron a disposición de la agencia de información que está presentando esta noticia que es avia.prom dice que en el momento del vuelo del misil balístico desconocido y el posterior ataque los sistemas de defensa aérea de antimisiles de Arabia Saudita ni siquiera intentaron interceptar el objetivo balístico como le indica la ausencia de lanzamientos antimisiles a juzgar por las imágenes del cohete que voló del sur al suroeste se puede indicar que los rebeldes yemeníes están detrás del lanzamiento sin embargo dada la presencia de las fuerzas iraníes en la región Irán también podría estar detrás de los hechos en contra de Arabia Saudita por el momento no se ha publicado ninguna declaración sin embargo el lanzamiento se llevó a cabo desde el territorio de Yemen y el alcance del misil balístico debería ser aproximadamente de 1,5 o 1,2 mil kilómetros y anteriormente no existían estos misiles al servicio de los UTIs llegamos a la parte final del video amigos de noticias de último ahora les agradecemos su presencia les agradecemos su audiencia que haya llegado hasta el final de este contenido si cree que tiene utilidad los invitamos a que nos acompañe con la manito arriba a que se suscriba nos deje su comentario y active la campanita roja de notificaciones muchas gracias Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos